Muy buenas a todos, esta vez estamos en Far Cry 3 y tenía ganas de grabar este juego, otro de los que tengo ganas de grabar porque es uno de los que más me ha gustado, que he jugado la verdad. Y vamos a hacer alguna misión de cazadores y de muertes. Vamos a probar el de los tigres. Tengo idea de grabar un poquito más adelante toda la historia de este juego, ya que es uno de mis favoritos. Anima de restantes. Vale, ya estoy equipado con un francotirador. Vamos a ver. Mira, ahí tenemos uno me parece que es... No. Ah, si tengo que matar cegos, porque se había un tigre ahí. Vamos a ver, he visto uno, pero como pensaba que era un tigre, tenemos que matar tigres, no lo he matado. Oye, va, están aquí. Oye, igual los pillo. Me doy el punto de aquí, que es el más alto. ¡Ay! Joder. Mira, ahí los tenemos. Uno. ¡Oh, he fallado! ¿Dónde está? Ahí está. He hecho. A ver, ¿dónde hay otro? Ahí hay uno. Me faltan dos. Mira, ahí hay uno. ¡Buah! Aquí viene. Va muy lento, o sea... Vale, queda uno. ¿Dónde estás, hijo mío? En la capa acá. Y aquí va. ¡Eh! Aquí viene. ¡Ah! La capa acá. ¡Nosong! Pues nada, parece que no encuentro ninguno. Solo me queda uno. Lo he visto pero no se donde se ha metido. Voy a ir a la casa esta y desde aquí los voy a buscar. Bueno, me caigo. Vamos a ver... Parece que era una jeringuera con el instinto de cazador. A ver si tengo para crear... Ah, tengo dos ya. Lo que pasa es que no se como se usan. Ah, vale, ahora... Ha usado repelente, no me jodas, colega. Era esta, no esta. Pues yo no veo ningún animal de éstos. Mucho instinto pero nada. Vamos a ver... Pues yo no veo ningún animal de éstos. Mucho instinto pero nada. Vamos a crear otra. A ver... Tengo el cazador. Y la voy a usar. Creo que se tenía que apuntar para poder... encontrarlas. O sea, que te marcara el... el animal. O vaya... Si es un animal... Es una sombra. Y ahí está. Por fin he terminado. Por fin. Voy a coger la piel. Y vamos a hacer otra misión. En el punto que estábamos. Que era... este de aquí. Vamos a hacerla de... encontrar vivo-muerto. O sea, conseguirlo vivo-muerto. Pues que hay captura. Hostia, terrible. Mata al día de un cuchillo. Como exige la tradición, raquea. Vale. Pues vamos a matar al cuchillo. Mierda. Ay... Ah, que son pescual. Entonces... voy a ir por el mar. Voy a ir por aquí. Cojo esto. Oiga, como han visto ya. Vamos mal. Voy a crearla... de máxima velocidad. Creo. Y lo voy a poner... Perfecto. Ahora me tengo cundido. Vale. Un sitio que no me vea nadie. Me pone... Ah, no tengo la... Vaya. Tenía una pistola de sigilo. Qué vehículo. A ver, están disparando. Ah, vale. Hago un sprint. Ala. Jower. Ah, me cago estos pipas. Wow, vaya mala puntería. Cucú. Cucú. Falta este ahí. Vale, muerto. Y volvemos a... la misma... Esta de aquí. Mira, esta. Vamos a hacer la última misión de ese campamento de... muerto. Uy. Me lo como. Dios, cómo se ha ido ahí. Tengo que matar a otro con el cuchillo. A veces está para otro lado. Pero... Tengo que matar a otro con el cuchillo. Voy a coger el arma que tenía que haber cogido antes. Esta... No le puedo poner silenciador. Era esta me parece... Sí. Vale. Perfecto. Le puedo poner... Cargador ampliado. Vale, quito visión nocturna y cargador ampliado. Vamos para allá. Está bien para estas misiones porque te los puedes cargar sin que se enteren mucho. Mucho porque... Se suelen enterar a veces. Y así te puedes acercar al objetivo y lo cargas con cuchillo. Como te pide la misión. Vale, están. Ahí. El campamento ese de ahí. Vuelva. A ver si lo coche. No creo que pase. A ver. No. Vale. Pensaba que llegaría. Es que sería menos profundo esto. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. franco aquí también tengo un silenciador creo, es este? si y...taca una pistola a cuerpo a cuerpo estas misiones no te piden sigilo pero es mejor va a ser en el mapa me han visto ahora este, pues matalo si? tu madre también no hay más no hay más nada voy a coger los tesoros que hay por aquí que me parece que están por abajo si, están por abajo Toa vale y me queda uno que está a la entrada parece ser... aquí perfecto ah, tengo que coger estoy nadando o no vale vale, vamos a hacer otro campamento este ya ha terminado a ver... alguno que tenga también varias misiones este se lo tiene una hay varios que ya ha terminado por eso como es normal vale me gustan de eliminar más que de caza a ver... no hay más parece... es que no tengo mucha cosa... ehm... recuperada para los rakia vamos a hacer este no tengo mucha cosa a recuperar para los rakia pero bueno poco a poco se va recuperando vamos a ver vamos a ver el tablado con... ¿dónde está? aquí siempre son iguales son de matar con cuchillo o casi todas son iguales vale, por ahí no se sale vale me voy a poner franco como antes vale ese no creo que sea como suelen ir los comandantes porque ahora mismo ese no creo que sea lo voy a matar hay juggernauts es juggernauts es juggernauts son complicados de matar en este juego bueno, no muy complicados pero algo así va bien voy por el agua si no me ven ahí los enlazo mira, ya lo han visto sal hay un chaguerro aquí o sea que voy a quillar le quito la máscara lo he regalado sal vale, ya está vale, he conseguido vale, he conseguido y bueno, espero que os haya gustado el vídeo voy a hacer más voy a intentar acabar las que me quedan que veis que me quedan voy a dejar el mapa bueno, no se alejo tanto no me salen me quedan bastantes y me gustaría recuperar toda esta zona que no la he recuperado así que nos vamos a ver en el siguiente vídeo vale, hasta otra